El plástico forma parte de nuestras vidas y nadie escapa de la basura que genera. Holanda tiene fama de llevar la delantera en el manejo sostenible de residuos, pero lo cierto es que contamina como los demás países. Su fuerte es la innovación y la elaboración de proyectos originales, capaces de concienciar e involucrar a la sociedad en el aprovechamiento de los desechos. Se trata de iniciativas como la Ecoplaza, un supermercado local de productos orgánicos, que incluye el primer pasillo libre de envoltorios de plásticos del mundo, la pesca de estas basuras en los canales de Amsterdam, patrocinada por Plastic Whale, que opera también en las aguas internas del puerto de Rotterdam, o la impresión en 3D de muebles base de plástico reciclado de Van Plastic. Si quieres saber más sobre este tema, visita nuestra página, laverdadnoticias.com.